Qué bueno es estar aquí y adorar al Señor junto a todos mis hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios ¡Sí, Señor! Yo tengo un Dios que todo lo puede, yo tengo un Dios que cumple promesas Yo tengo un Dios que es poderoso, yo tengo un Dios que cumple promesas Yo tengo un Dios que nunca duerme, me inclina su oído a tu oración Yo tengo un Dios que es preocupado, que siempre trabaja a tu favor ¡Oye! Puede curar enfermos, puede sanar dolencias, puede abrir caminos para ti Puede curar tu vida, puede sanar tu alma, pues no es imposible para él Nada 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 es imposible para él ¡Sí, Señor! ¡A su nombre! Yo tengo un Dios que nunca duerme, me inclina su oído a tu oración Yo tengo un Dios que no está ocupado, que siempre trabaja a tu favor ¡Oye! Puede curar enfermos, puede sanar dolencias, puede abrir caminos para ti Puede curar tu vida, puede sanar tu alma, pues no es imposible para él Nada 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 es imposible para él ¡Oye, y de aquí pa'l cielo! ¡Sí, Señor! Nada es imposible para él 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 ¡Ono lo puede! ¡Sí, Señor! ¡Un grito de judío y la ayuda! Nada es imposible para él Nada es imposible para él Nada es imposible. Nada es imposible para Dios Y me sostiene Nada es imposible para Él Mi Dios eterno Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Él Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Él Nada es imposible para Él Dios se bendiga y Dios se guarde